Conociendo el Consejo, estaba en el Consejo en ese momento, y vi que cambiaba la temática de cómo se iban a ir seleccionando estos candidatos. Se le dio más una metodología de juzgamiento por competencia, en donde se iba reduciendo cada vez más el margen de la discrecionalidad. Entonces dije, bueno, me voy a preparar como para cuando me presente además de ser un candidato con 20 años de elección, 4 elecciones, sujeto a voto activo y pasivo, que de por sí ya es una experiencia válida. Acompañar a eso los conocimientos académicos, y me dediqué a la academia, empecé a enseñar, sabía también que era importante para completar los 10 años de ejercicio de la profesión, el hecho de estar ejerciendo la docencia. Y bueno, me motivé, imagínate, como te decía fuera de micrófono, un hombre con mi tiempo, con mi edad, culminar dos diplomados, dos maestrías, y un doctorado es porque le metí pata, aparte de que he podido publicar dos libros. Sí, o sea, a ver, yo entiendo tu aspecto motivacional que estás explicando, y me parece correctísimo, pero ¿cuál es el balance de situación que hiciste vos para decir, bueno, dejo 20 años de carrera política, más 30 años de carrera política, para dedicarme a esto? O sea, ¿cuál fue el cálculo? ¿Cuál fue el cálculo? Es que es imposible no desprenderse de la política y pensar en el Tribunal de Justicia Electoral. Yo creo que una persona con mi trayectoria, más el cargo de idoneidad, es la persona adecuada para cumplir ese rol. Bueno, acuérdemos que Ramírez Zambonini llega después de ser el primer presidente del TEI partidario, acuérdemos que el caso de estar, después de haber sido apoderado toda la vida, o sea, apoderado de la ANR, es imposible no unir las dos cosas. Yo no le veo a un académico académico en el Tribunal Superior de Justicia Electoral en donde tenés que tener la necesidad de hablar con todos. Porque, ¿cuál es? ¿Qué te parece a vos como autoridad académica lingüística, miembro de la Real Academia Española y Paraguaya, Evelio Fernández Areola? Si él se anima a firmar un dictamen y enseña en la cátedra, y lo mismo el doctor Moreno Rufinelli, de la misma talla intelectual, en el tema lingüístico, hablamos de la Academia Española, y Luis Lescano Claude, es porque analizaron esta cuestión. ¿El por qué hizo el constituyente en ese momento? Podría ser también un debate. Dos cositas anchos. Pero de que estoy habilitado, estoy habilitado. No, espera, es que yo, ahí, esta es la razón de nuestra conversación de hoy. Mi punto es el siguiente. Cuando la Constitución dice, conjunta, separado, alternativamente, lo que señala es que pudiste ser abogado y docente durante este periodo, o pudiste ser abogado primero y después docente, o que pudiste ser magistrado y después... Bueno, esa es la alternativa. Mi pregunta es, ¿no te parece, Pico, peligroso que entres vos al TSJE arropado con este esquema de interpretación constitucional? ¿Qué nos puede llevar, eventualmente, a modificar los resultados electorales? Bueno, dos cosas. Yo creo que se te escapó mi actuación en la enmienda. Yo voté en contra de la enmienda. Nosotros mandamos al archivo el diputado de la enmienda. Es verdad. No por vos, digo por Horacio. Entonces, yo soy una de las personas que puedo decirle sí o no a Horacio. Si me parece que es lo que me pide en justicia, le diré sí. Y si me dice que es algo que no se ajusta, le diré no. Y yo no creo que Horacio esté muy preocupado. Él tiene, creo que, otro tipo de problema, no sé. Yo no puedo darte a vos, a lo mejor, la garantía que vos querés. Porque yo no soy una persona que ofendo, no soy una persona que trato de medir al máximo la forma en que yo declaro. No. No. No.